El de Astro, el representante de Astro, el niño, pues adelante. Como saben, hoy sí o sí, y en mediante terminamos el torneo de apertura del 2019. El sobol de la calle Viña del Mar. Nos agrada que estemos contando con toda la asistencia, todo el quorum de los jugadores, hasta los refuerzos. Y esperamos que esto sea un espectáculo como venimos tratando por lo menos de que se cumpla. Señores, recuerden que esto es una actividad de esparcimiento. Primero que nada, más allá de la competencia, del premio, todo eso. Esto es parte de lo que nosotros queremos hacer, recuperar de lo que hacíamos en Venezuela. Lo que nos gusta, la disciplina nuestra y todo eso. Que no se nos olvide que tiene que haber siempre el espíritu deportivo. Que somos panas, somos compichos y todo eso. Indistintamente a que de repente no estemos de acuerdo, que seamos rivales y que estemos en desacuerdo en algunas cosas. Entre las condiciones que ya ustedes conocen, no creo que tengan que discutirlas, ya sus managers los conocen. Queremos implementar, o por lo menos incluir hoy, una muy importante, algo que ya se haya venido conversando y se han estado viendo. Señores, para el tema de la celebración, mucha prudencia. Para después del evento. Los árbitros van a ser en ese sentido, incluso donde vean algo irregular, van a ser el primer llamado a atención. Y si se repite, voy a sancionar al equipo con una expulsión. Eso es sencillamente para cuidar el espacio, señores. No tiene nada que ver ni con un equipo ni con un jugador. Eso es para cuidar el espacio nuevo. Como se dijo antes, este es el segundo juego de la final. Se había dicho dos de tres. De ser necesario, de presentarse un empate en este juego, damos un minuto, un tiempo prudencial, unos diez minutos y eso. Y hacemos el... Veinte minutos. El de desempate. Veinte minutos. Perdido. No se gana, se le llegue a que jugábamos y el otro domingo no. No, hoy termináis. Hoy se va a un campeón y es un campeón de la final.